Y ya en McAllen, para dar función... Miren este teatro, nuevecito. Tiene dos años nada más. ¡Guau, guau, el teatro de McAllen! ¡Qué, qué buena experiencia! Cabo, ¿quién está allá atrás? El titi. El titi, el titi sigue durmiendo. ¡Pincha titi! ¿Qué onda, chicos? ¿Aquí comiendo? Aquí, esperando que termine limpiar el suelo este güey. ¿Y Diego? Güey, qué onda. Fui a ver si había otra mesa. Fui a ver si había otra mesa. ¡Pasta con almejas! ¡Provecho! ¿Estuvo bien? ¡Se me ha quitado el hipoamito! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la mamá! Buenos días desde la Ciudad de México. Muy buenos días. Una mujer que desafiará a la misma muerte con su belleza. Amar a muerte próximamente por las estrellas. Hola, hola, hola. Buenos días. Qué gusto verlos. Espero que les vaya muy bien en este jueves. ¿Por qué jueves? He estado pensando... Yo creo que puedo ser un galán de telenovelas. ¿Qué opinan? Estoy disfrutando de un fin de semana. Muy buenos días. Estoy aquí junto con Santi. Haciendo una competencia de tiro con arco y flecha. Está muy concentrado. Les mandamos muchos besos. Gracias por ver el video. Tírate un pedo challenge, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Salió con premio o qué? Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bien. Yo camino a la conferencia de prensa del Festival Internacional del Globo. Ahí nos vemos. Besos. Miren qué lugar, qué maravilla. ¿Dónde estamos? Bien. Cércate, Rui. En la presentación del Festival Internacional del Globo, León, Guanajuato. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Sí, señor! Sí. Hola, Gauchito. ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Me haces compañía mientras estudiamos? Muy bien, mi guachito. Miren en qué bonito lugar estamos. Vamos a comer comida oriental. Guachito, mi amor. Guachito, mi amor. Guachito, mi amor. Y en el aeropuerto, dos horas de espera. Hay una miebla de locos. No se puede despegar. Totalmente parado. Vamos a querer llegar a Miami. ¿Cómo estás...? No se puede despegar. Vamos a excessive mirada en English. Miren las cosas que pasan en Miami, un poquito de incongruencia. ¿Qué tal? Un Ferrari parqueado diciendo que tiene licencia deliciada. ¡Qué barra! ¿Cómo estás, gauchito? ¿Cómo estás? ¿Venimos a ver al doctor? ¿Sí? ¡Qué amo! ¿Cómo están? Bien, saliendo de aquí, de la veterinaria. El gauchito está muy bien. Tiene el hígado afectado. Es un problema que tienen los schnauzers por los años. Como les decía, es un problema degenerativo de los schnauzers que sufren el hígado. No se puede revertir, solamente se puede controlar. Así que con medicamento y con mucho amor, vamos a esperar que nos aguante muchos años más. Oigan, y otra cosa más. Quería aclarar que ayer cuando vi el Ferrari estacionado en el lugar para gente con discapacidad, vi a quien lo manejaba. Faltó el detallito ese. No tenía ninguna discapacidad. Por eso, por eso mi comentario. Miren dónde estamos. ¡Wow! ¿A dónde llegaremos?